La historia de Andrés Castellano 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 Andrés Castellano La historia de 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 Andrés Castellano que lo apliquemos, así es él. Lo difícil es saber cuándo empieza el ser humano que tiene miles o millones de años de existencia, cuándo empieza a utilizar el juego en cada una de estas acepciones. Es decir, que posiblemente en la aplicación del juego hayamos sido muy sabios, cosa que hoy desconocemos. Es decir, que los humanos prácticamente vivimos en una ignorancia de la ciencia anterior, no explicamos las pirámides como se hicieron, no explicamos cómo se han hecho muchas cosas, en cambio presumimos de sabios. Pero fijaros que en el caso de la Biblia, la Torah, la historia de los hebreos, son 3.000 y 4.000 años, ya nos dicen que Moisés pues le hacía entrevistas a Dios, iba al canal de televisión y entrevistaba a Yahvé, entrevistaba a Dios y allí no había cámaras, allí encendía un juego y él entraba en contacto con Dios, o sea, que Yahvé hablaba con Moisés siempre que Moisés encendía el juego. Y cuando los hebreos marcan el inicio de su historia, pues resulta que ellos, por orden de Yahvé, dentro del campamento hebreo han de tener un tabernáculo, que no es otra cosa que un altar de fuego cercado por mandas, es un cuadrado, que es el tabernáculo, y siempre tiene que estar encendido. Es decir, que los judíos, a lo largo de su historia, que son la raza triunfadora en todas las épocas, los judíos han mantenido la cultura del fuego inteligioso como base de su existencia. Los cristianos también hacemos lo mismo. Cuando el cristianismo se expande y se extiende y tal, decimos que en el sagrario está Dios, o en el sagrario guardamos la postia y decimos que allí está Dios. Y es obligatorio en todo el sagrario tener una mineta como aquella encendida, porque si está Dios, allí tiene que estar el fuego. Que he dicho al revés, si está el fuego, quiere decir que allí está Dios. Pues bien, me encuentro con la sorpresa de que el fundador de esta institución, el señor Libraga, esta sorpresa me la he descubierto la semana pasada, no os creáis que me la sé a los 42 años, no, no. Resulta que él desde unos principios me marca como símbolo de todo el trabajo altruista de la filosofía, me marca un fuego. Eso ya lo explicarán mis amigos, pero es real. Es decir, que aquí partimos del fuego. Bien, el fuego nosotros en valenciano lo utilizamos para muchas cosas, que es la trácula, hacemos ritos del fuego de todo tipo, pero una de las características de los ritos valencianos del fuego es que los utilizamos en bendición. No me miréis a mí, mirad allá, que si no nos enteráis. Es decir, el fuego lo utilizamos en bendición. Os ha agradado el cheque bonito, mira que bonitos son los valencianos, tú bendices y tal. Ojo, no os digáis de los valencianos. También os utilizamos en maldición. Es decir, bendecimos al que se lo merecen y maldecimos al que se lo merecen. Lo de amar al malo en valenciano no existe. Aquí sí, mis amigos aman a todo Dios. En valenciano no existe. Bien, nos encontramos, bueno, uno de los ritos valencianos del fuego en bendición es el foc ciprés. El foc ciprés es antiguísimo. Consiste en quemar la figura de un ciprés. La cultura romana interpretaba desde hace dos mil, tres mil años que las divinidades no iban a donde había templos, iban a donde había cipresas. Razón por la cual todos los templos antiguos tenían cipresas. Y las carreteras o vías romanas en las cunetas tenían cipresas. Es decir, la Roma de hace tres mil años, o dos mil, que se caracterizaba, vista desde la luna, que era una tela de araña de carreteras marcadas por los cipreses. Desde el cielo, a los romanos se les veía por los cipreses. En la cultura romana y nuestra también, y valenciana, el ciprés representa la divinidad. Y entonces, cuando nosotros encendemos fuego con la figura del ciprés, estamos bendiciendo. Vendríamos un campo, una casa, un grupo de personas, lo que sea. Eso perdura en lo que vosotros conocéis hoy en día como fiestas de San Antonio, que se queman las hogueras, queman hogueras enormes, hoy nos pasamos de rito. El rito ciprés consiste o bien quemar un ciprés que se ha secado de viejo, o hacer un amaño, coger un tronco de ciprés y revestirlo. El ciprés, el tronco, lo llevamos a la plaza de donde sea, lo revestimos y ese, claro, ya no hablamos en un valenciano natural, porque los cristianos son más espabios que las ratas y nos han ahogado el rito. Entonces hoy el rito es las hogueras de San Antonio, las hogueras de San Antonio. Y entonces, pues bueno, nos alegramos de que eso sea así, porque el rito se mantiene. Pero, como veis, en las hogueras de San Antonio, en las hogueras de San Antonio, quemamos, exageramos la nota, pero quemamos un ciprés. Y hoy en día el rito se hace, aplicado en la creencia cristiana, pero exactamente los que lo hacen no saben lo que hacen, ni por qué lo hacen, lo ignoran. Nosotros con el fuego, en el caso de la corda valenciana, que varios pueblos la mantienen, nosotros con el fuego bendecimos a las personas que entran dentro del fuego. Nosotros entramos al fuego, bendecimos con el fuego, porque para nosotros el fuego es Dios. Y si yo digo que Dios está ahí y entro en el fuego, yo entro a Dios, y ya está. El que quiera que se lo crea, el que no, que no se lo crea. Pero eso es así. ¿Y entra usted al fuego? Espera, un segundo, un segundo. Espere que acabemos. En el caso de las bendiciones, como hemos visto, que es la corda, el fuego de la corda, el pox y prez, tenemos el lado opuesto, que es lo que conocemos hoy como falla. Y a través de todos los tiempos siempre hay personas que nos muestran esto, no nos lo dicen de palabra ni lo escriben, lo pintan y podemos verlo. Más luego, aunque no lo pinten, si acudimos a un acto realizado con gracia, lo vemos. Tenemos cuadros, como igual que este de Santiago V, este es del Ateneo, donde la pintora que hizo esto pintó una imagen que es a las claras, es el stop del rito valenciano falla. Esta señora si le piden explicaciones no se las dará. Y ella dice que no sabe lo que pintó, pero el cuadro está bien, lo tienen que ustedes. Esto, ¿en qué acaba? Pues acaba que nosotros hacemos figuras y les pegamos fuego. Pero ¿por qué les pegamos fuego? ¿Por qué hacemos estos ritos del fuego? Pues muy sencillo. Los hacemos porque sabemos hacerlo. Y como sabemos hacerlo y lo hacemos, no se lo decimos a nadie. Los hacemos y nadie se entera. Porque si se enteraran, nos quemarían a nosotros. ¿Vale? Que no se asusten, no hemos empezado. El rito consiste y es, no sabemos en qué época, no sabemos en qué época se inicia, pero ya los griegos lo hacían. Los griegos estaban hablando, pero el primer miguelio antes de Roma ya hacían este rito y queda reflejado en varias historias. El rito que nosotros llamamos falla, ellos ya lo hacían en su creencia. Consiste en coger dos palos en latín estipas. Uno vertical, uno horizontal, se atan en forma de cruz, después se forran con hierbas o paja, se visten y automáticamente le ponemos un espantapájaro. Tenemos un espantapájaro. Y a través de toda la cultura de la historia valentiana, vemos que los que saben de esta cultura lo reflejan. En sus trabajos lo reflejan. Lo reflejan incluso en los carteles de fallas. Es decir, que en los carteles anunciando que llegan las fallas, los artistas que sabían de esto y saben lo reflejan. Ahí tienen ustedes pues una fallera, ¿no? Pues no, no es una fallera. Es un stop. Un stop. Un stop que, bueno, pues se dice una de las cosas que se dice de las fallas, es que queman lo negativo, hacen justicia del mal, corrigen el mal y castigan al negativo. Entonces, lo dicen, pero preguntamos a quienes lo dicen y no saben decirnos. ¿Qué es esto? Pues es muy sencillo. El origen de esta cultura parte del mismo nacer de la cultura agraria, de la agricultura. En la cual, ahora, como hace dos mil años, cuando el labrador araba al campo y salían todos los gusanitos de la tierra, le interesaba que las aves vinieran y se comieran esos gusanitos, esos insectos. ¿Por qué? Pues porque sembrando después de que los insectos desaparezcan, la cosecha, la cosecha estaba garantizada. Y entonces, lógicamente, para que esos insectos sean comidos, pues necesitamos que allí nadie expande los pájaros. Pero si sembramos trigo o acecha, nos interesa que los pájaros no vengan y se coman así bien. Y entonces, montamos, nosotros hacemos el clásico expanda pájaros. Eso es eterno. En la cultura romana, ya existía. Hay mosaicos de espantapájaros. Ya existía. Pero, ojo, fijaros que el espantapájaros que hacemos cumple los requisitos del conocido como stop. Se conoce como stop. El palo vertical y el horizontal. El letrero que ponemos puede ponerse de amenaza o de advertencia a los pájaros o a las personas. Porque este se lo indicaron en 1870 al alcalde de Burgasov. Es decir, en unas fallas que se hizo en aquel entonces. Es decir, que igual el letrero igual se dedica a los animalitos que a las personas que son un pelín animalitos. ¿Vale? Y, en reciente, pues este se lo dedicaron el año pasado al alcalde de Valencia. Que gracias a Dios no está aquí. Y no nos clausularía esto. Pero esto, hubo una falla, que se lo dedicó, lo están leyendo ustedes, al alcalde de Valencia. Pero no se asusten, que también hay más cosas. Cuando nosotros hacemos el espantapájaros y se acaba la cosecha, la recogemos, no se puede quedar en medio del campo. Tampoco nos lo podemos llevar a casa. Hay que quemarlo. Es decir, si nos lo llevamos a casa nos desgrada. Si lo llevamos en el mantén, aquello se hunde. Lo llevamos a una iglesia, a la semana han hecho una finca. Ya no hay iglesia. Y si lo llevan a un cobertor de un amigo, arruina al amigo. Se cierra el cobertor. Entonces, hay que desaparecerlo. ¿Cómo? Pegándole esto. Y entonces nos viene la gracia mágica que es la principal gracia de las padres. Y es que el juego, ser fiscal, juez, abogado, es muy difícil. Y acertar siendo juez, en muchos casos, es imposible. Hacer justicia en humano es imposible. Y por más que haya cobertor, los seres humanos no acertamos haciendo justicia. Pero hay una justicia y da encima justa y exacta que no depende de los humanos. Depende de, llámenle ustedes el nombre que quieran, la divinidad. Y cuando recurrimos a la divinidad, el fuego es el camino para que la divinidad nos oiga. Y la justicia que pedimos se cumple. Y entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues mire, cogemos el espantapájaros y le damos la vuelta a la cartela que pinta la que espantan los pájaros. Y ahí ponemos nuestra petición de justicia. ¿A qué ser? Si hemos vivido un acontecimiento en el cual nosotros creemos que es injusto y queremos justicia, lo anotamos. En verso, como sepamos, en espardeña, como sea, anotamos que queremos justicia de lo que nos haya en ello. Y entonces, al hacer esto, estamos pasando el espantapájaros a un hombre valenciano propio que se llama stop. Bien, vulgarmente, minot, muñeco. Cuando nosotros mencionamos el nombre de minot, estamos juntando dos características. Una, la de las bestias que con una cof te matan. Trompeyot. La de los insectos que con su picadura te matan. Parot. Cuando decimos que una persona es ninot, estamos diciendo que es trompeyot y parot. Tiene los defectos de esas dos negativas características animales. Decirle a un noninot no es decirle muñeco. Es decir, que es un trompeyot y un parot. En la cultura vulgar valenciana. En la académica no. En la académica no se entera, eh. Para poder realizar el rito, se requiere que aquel que lo haga... Ha de ser guapo. Es decir, o guapa, que también. Es decir, quien lo pida, quien lo haga, quien lo pida, ha de ser justo. No puede ser un covenentieret, un fumeret, un queripolleta que se aprofita de tener. No. Para quien lo pida, que sea real, ha de ser justo. Quien lo realiza, ha de ser probo, ha de ser una persona que no se la pueda tachar de nada. Y se ha de hacer el rito concreto. El rito concreto, ¿qué significa? Pues mire, yo pongo un vaso de vino y digo, cuerpo de Cristo, pum, pam, se va. Mira, ya tengo la sangre de Cristo. Pues no. Porque si yo no soy sacerdote y yo no sé la fórmula como voy a consagrar. Pues aquí, en el rito concreto, es que las cosas se han de hacer bien y exactas. Y si no se hacen bien y exactas, mejor no las hago. ¿Qué ocurre? Que si las hacemos como toca, automáticamente tenemos un espantapájaro nino que podrá darnos respuesta a nuestra petición de justicia. Y esto ya no se trata que lo diga yo. Si se fijan, cuando van por el frenete, en el coche, van por ahí, verán que todos los años, por todos los lados, aparece el clásico espantapájaro, que no es un espantapájaro, es un stock. ¿Por qué? Porque su forma, su figura, encubre la cruz interior. La encubre. En finales del siglo XIX se hizo una falla y entonces ahí engañaron un poco. Bueno, las fallas en Valencia, el rito del fuego dentro de la ciudad, siempre ha estado prohibido, ¿eh? No se ha permitido. Pero cuando las autoridades han visto que no podían eliminarlo, lo dejan entrar y lo hacen suyo. Y aquí tenemos una de las primeras fallas donde aparece lo que serían muñecos artísticos junto a estos fen rituales. Es decir, cuando quemaron esa falla, pues realizaron el rito del fuego. ¿Quién lo hizo? No lo sabemos. En reciente, sí que tenemos fallas recientes en donde, y además, si se fijan, verán, todos los años aparece una, dos, tres fallas que tienen esto. ¿Y a quién se le ha aburrido? Nadie te lo explica. Pero están ahí. Esta falla es reciente. Esta falla, como ven, alguien la ha hecho. Pero ¿quién se le ha aburrido hacer esto y con tanta exactitud? Pues quiere decir que el artista fallero que hizo esta falla sabía aplicar el rito. Pero, ojo, en la huerta, si van por el... ya no os habéis hablado alguien también. Si van por el campo, verán innumerables espantapájaros. Inumerables. En cualquier huerta hay un espantapájaros. Pero nosotros a un amigo vamos y le decimos, oye, yo puedo quemar tu espantapájaros. Y, hombre, claro, me gustaría más. Y ahí me tienen a mí como artísticos del rito. Nos vamos al campo. Ahí me ven solo a mí, pero éramos más de 50 personas. Y cada uno escribió su petición de justicia en el cartel. Bien. Pues bueno, ya tenemos el espantapájaros pasado a esto. Las bochas colgando de las manos, porque son las originales. Y yo simplemente, pues, le digo. Y ahí, como ven ustedes, empieza a arder el espantapájaros. Esto cumpliendo el rito valenciano de justicia. El rito de justicia, el viejo estot arde. Ahora vendrá bueno. Pero, si se fijan, bueno, pues igual que yo he quemado un estot en el campo, pues en las mismas fechas, en Sirivella, mis amigos, quemaron uno en la falla. Y si ustedes leyeran lo que ellos escribieron allí en demanda de justicia, se asustarían porque la gente a veces le paraba. Es decir, ahí los tienen. Es decir, todos los años aparecen una falla u otra, aparece el estot. Aquí tienen uno en plan de humor, pero no es para reírse, porque yo me gasté la broma, la curiosidad de meterme dentro la falla, antes de que la quemaran, y leer la cartela por detrás. Y leería arriba una semana. Es decir, aquello se pasaba, el susto que me dieron. Es decir, que la gente lo hace. No lo cojan de broma. Lo hace. Es decir, que la gente hace los ritos de justicia. Bueno, tenemos este otro, donde aquí esta falla se pasaron. Ahí un año decidieron que cada fallero tendría su estot y se lo dedicaría, creo que la mitad a la suena y la otra mitad a la suena. Es decir, que ahí hubo para todos los costos. Y luego nos lo explicaron. Por más que tú ahora vayas allí y digas, oye, ¿por qué hiciste? No, 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 no sabemos nada, no tenemos nada. Es decir, repetimos lo que hace 100 años, 200 se hacía. Repetimos de forma de que no hace falta que os lo explique mejor. Ya está explicado. Escoger un espantapájaro y pasarlo a estot. Y cuando esto ocurre, bueno, pues cuando esto ocurre viene el susto. El susto es que si aquello que nosotros hemos solicitado se cumple, el fuego nos lo muestra. ¿De qué forma lo muestra? Pues lo muestra dándonos una cosa que se llama pareidoria. Es decir, el fuego muestra lo que va a ocurrir a la persona que le estamos dedicando el estot. El vino. Y esto a simple vista, si no practicas, no lo ves. Pero si lo grabas en fotos, sí que lo ves. Aquí en esta que estamos viendo, hay varias pareidorias. El artista que lo hizo, me lo explicó, me dijo, mira, ves lo que tú dices. Pues sí. Bien. Lo que nosotros hacemos ocurre que en otras partes del mundo también se hace. Nos han copiado. Pero no lo saben hacer bien. Entonces, en muchas partes del mundo, los americanos, sudistas, lo aplicaron a su modo. Se creían que lo hacían bien y ellos no lo hicieron bien. Ellos hicieron su folclore cucusclan, pero ellos no sabían lo que se hacía. En bastantes pueblos valencianos, más de veinte, hacen amagos de que saben hacer el rito, de aplicar el rito. Por ejemplo, en Villar sacan la moma, en Mahoma, en otros sitios sacan el tal, y un geman y tal. Pero no son estos, ¿eh? Ni el rito de justicia es valido. No saben hacerlo. Bien. Bien. Aquí os voy a mostrar más realidades que una por una la vais viendo. Y ahora viene bueno. Estamos tomando el stop. Y no se asusten. Fíjense bien. Vamos ahí un despacito. Porque les he pasado estas diapositivas que nos muestran la pareidoria de aquello a lo que se dedicó el nino. Bueno, fíjense bien, porque estamos quemando el nino, y la persona que dedicó ese nino vio finalmente a la persona a la cual se la había dedicado. Pero no lo vio en la presencia real, lo vio cuando se hubiera muerto. No lo vio. No. No lo vio. No lo vio. de demostrar no existe. Científicamente, si tú no me demuestras lo que dices, es mentira. Pues mira, yo se lo estoy demostrando. Este es otro caso. Que mejor explicado y mostrado ya no se puede. La persona a la que se dedica el STOT... Espera, espera que acá no. Esto, si no tiene práctica, le será muy difícil que lo vean. Pero supongo que a partir de ahora se fijarán más y lo verán. Y cuando lo vean, comprenderán. Recuerden que si no saben hacer, si no tienen claro lo que van a pedir, no son justos, no son personas ejemplares, ni se les ocurra. Porque pueden caer en ser más injustos a los otros. Queriendo justicia, caer en injusticia ustedes mismos. Si no lo saben hacer, no lo hagan. Les aconsejo que no lo hagan. Pero fíjense en aquellos que saben hacerlo y lo hacen y verán como esto se cumple. Hay remedos, remedos a los cuales la gente se cree que son más listos que los valencianos naturales. Y ahora va y quemamos figuras de todo Dios. Y este creo es que es Abascal, el de Vox. Y en no sé qué sitio, no sé qué lugar, pues han hecho un muñeco de este señor y lo han quemado. ¡Pah! Pero exactamente qué es lo que están haciendo. Pues están quemando el muñeco de una persona, pero no es honesto. Efectos espirituales no tienen ninguno. Lo mismo que ahora en la feria de esta arco-crevuta, me sacan al rey y han hecho una figura del rey que le van a pegar fuego. Pues bueno, eso es una tontería, no sirve de nada porque ahí no hay rito del fuego de ninguna clase. Habrá un escándalo, pero ahí no hay rito del fuego de ninguna clase. Ahora, de aquellos que sepan hacer el rito de verdad y sean justos, temanles. Temanles. La prueba la tienen en que la Inquisición, la Inquisición quemaba a las personas, las agarraba y luego las quemaba. Y ellos lo hacían en vivo o en mundo. Pero ellos nunca juzgaron aquí en Valencia a ningún huertano que supiera hacer los ritos del fuego de verdad. ¿Por qué? Los propios inquisidores temían a los huertanos que sabían hacer esto. Incluso, que hay varias narraciones y de prensa y tal, que los valencianos de la ciudad se subían a las torres y se subían a las murallas a ver cómo los huertanos por la noche hacían esto. Pero, ¡ay! Si les decían eso se te lo han hecho a ti, ¡uf! Se ponían a tumbar. Es decir, que teman ustedes a aquellos valencianos que saben de verdad de los ritos del fuego. Lo que hacemos es es totalmente inútil. Es ignorante. No sabemos, las fallas son ritos del fuego, queman lo malo, queman tal. Pregúntenle a quien sea cómo lo hace y no le sabe explicar. No es que no quieran, es que no lo saben. Y encima, hemos convertido las fallas de un rico religioso que es impecable, infalible y no tiene respuesta, lo hemos convertido en un folclore de desfile de chicas guapas y cuentos. Pero el rito auténtico, bueno, les advierto que hay muchas personas que saben hacerlo. Y las diapositivas que les hemos pasado de la vuelta, pues todos los años es procesión. Incluso hay un detalle que les explicaré en el… es para verificar lo que les estoy… me gusta investigar las cosas y entonces resulta que aquí en 1936 vivimos una revolución. Y en esa revolución hay tres años de tragedia. En 1936, 1937, 1938. En el 36 hay personas que abusan de otras y las más. En el 37 hay paciencia. Pero en el 38 hay quien perdona eso y hay quien no lo perdona. Y entonces la gente sale al campo porque es una espanta pajarosa y lo quema. Bien. Suena que ahora no suena, no debiera de decirlo porque muchos lo van a interpretar mal, pero lo he investigado. Y resulta que aquellas personas que hay personas que en 1938, los que se consideraban víctimas, les habían dedicado un stop en el 39, 40, 41, 42, fueron fusilados. Es decir, interpretenlo como quieran. ¿Vale? Los que yo he investigado. Los que yo he investigado es así. Es decir, que aunque te creas que eso es una fantasía, no es ninguna fantasía. La justicia del juego coja a quien coja, no tiene contemplación. Siempre se crea. Ahora, ahora viene lo propio. Ustedes no se lo crean. Eso son todos. ¿Vale? Pero que no les dedique duro. Están y no dormiremos. Bueno. Preguntas. Esa es una persona te sirvió. Tiene que llevar el mal. Si volen a una persona porque la odien, pero es una persona que igual es mal y arriba. No le arriba. No le ha mal. Una cosa es que tú tengas un defecte y sigues mala persona. Y otra cosa es que un atreo interprete. Y entonces, si esa persona que interpreta que tú eres mala persona es peor que tú, yo pago a ella. Vale, así no estoy de acuerdo. Está muy bien. Si ha dado un directo a mí. Por eso, cuando se ponen que es muy bien. Antes que hablabas de la dedicación, ¿no? Se dedica a que el historio se dedica. Hablábamos de dedicación tanto en maldición como en bendiciones. No, este bendición es el tifre. Si tú quieres bendecir a una persona, aunque sea pequeñito, es un tifre lo que más bendite. ¿En el paso de los pantapájaros al arresto? ¿Cómo se hace el paso por el cartel? No te lo digo, es una cosa. Sí. Pero no, no sé a qué os ha querido. No os toquemos con el tifre. Es que me lo pongo el tifre. Entonces, esto de la dedicatoria, ¿es que lo he pedido? La dedicatoria es que la cartela que se pone a las fallas, que últimamente son versos tontos que no dicen nada, son sentencias. Es decir, que en el pantapájaros es la sentencia adave que no quieres que libre y que pongas en su vida. Si le das la vuelta a la cartela, en el pantapájaros, ahí escribes tu sentencia en demanda de la sentencia que tú quieres. Es que es demanda. Es una petición de esta instrucción en el mundo. Tú haces un escrito, vas a un juzgado y dices, oiga, que yo me pasa esto, ¿no? Y muestras, bueno, pues aquí tú se lo muestras a un cuerpo de Dios. Gracias. Y, bueno, aquí está en una serie de ritos, y hablaron de los casos, de las consecuencias, tienen su rito, Es un grito, es un momento de invocación, de llamar a la invocación, pregunto si es así, invocación, plegaria y ahí gratitud, agradecimiento, esos tres pasos, ¿es así? ¿O no se confundieron en el tiempo? Invocación, que son las primeras, los primeros, los primeros, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cuál es el tiempo? La maqueta, 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 la maqueta. Y entonces, lo que es, es que nosotros en Valenciano tenemos un rito para cada cosa. Tenemos rito para nacer, para vivir, para casarte, para divorciarte, para el entierro, para el recuerdo, para los amigos y para los enemigos. Tenemos rito, según de qué rito del juego hablemos, así es. Bueno, se habló de la maqueta, ¿eh? Antes de la maqueta, llamada. Pero otro día hablaremos de la maqueta, que si no se nos acaba, vamos a acabar el tema. ¿Eh? Sí. El finito de, sin hablar, el contrato de Cifres, para utilizarlo, también, estas personas de educación. En cada seis preguntas, ¿podría levantar la voz y así se enteran todos también? Hablábamos acerca del uso del Cifres, en cuanto a la dimensión de otras personas, ¿sí? Para esto también tenían que ser considerados como probos, justos, de la misma manera que utilizarlos. No se puede meter a la torra a guardar gallinas, que encima que funciona. Ustedes tengan en cuenta que aquí tenemos un tribunal que tiene dos mil años, reconocido, como se sabe. Y los historiadores no explican que es el tribunal de la causa. Y ahí, en esencia, no se abre. No se abre, se mira a las personas en su sombra y se las apuntan con su buena o mala tendra. Hablamos bien y no sabemos qué decir. Porque si yo digo, hombre, aquel que mala sombra tiene, me habéis entendido todos, ¿no? Pero, ¿qué estoy diciendo de la sombra? Porque yo veo su sombra. Y eso es lo que los valencianos antiguos veían y no elegían para estos cargos a los más letrados y más brutos. Elegían a los mejores, espiritualmente, en buena sombra. Y entonces, ahí está la gracia. La pena es que esto se han empeñado en que se pierda y sea perdido. Bueno, lo de las fallas, no, ¿eh? Supan que, si tienen una nuera que es fallera, vayan con unidad por acá. ¿La buena sombra y la mala sombra? ¿Mala sombra y la mala sombra? ¿Cómo se puede detectar? ¿Cómo se puede detectar la buena y la mala sombra? Pues, eh... Hay una señora rosa o un señor Kingland que metió una cámara y donde esté lo que ahora vamos a decir iguales por sus cámaras fotográficas y a las puntas y nos sacamos... El aura. Que la gente de Tifa. La sombra es el aura. El aura, en la Biblia o en los evangelios que dice que la sombra de Dios cubrió a María. Y aquí traigo Jesús. El aura de Dios. Más dudas. Andrés, yo creo que yo me gustaría que tenga un teléfono y que hay una nueva que no me ha quedado. Y es la paradidormia. Es que no sé si lo pronuncio bien. No, yo es lo que explico, es decir, era para preguntarte lo del... Es que no sé si es el... No me gustaría decir que habrá algo de ese concepto. Bueno, las pareidormias nos aparecen, están demostradas específicamente que aparecen en el agua, en donde hay agua. O bien nacimientos de agua, ríos de agua y los llamados pocos herilones. Y las pareidormias, en recientes, han sido famosas las de las caras de ternos, en el mío. Son lugares donde de repente vemos una cara o vemos una persona y aquello allí nadie lo ha pintado. O vemos un animal, o vemos en Portugal hay una zona que los russitanos marcaban como sagrada en sus creencias, donde allí los conejos eran las piedras, las piedras eran los conejos, los caballos. Eso no es un pareidormia. Sí, en la foto del apóstol, la primera que has puesto. Sí, exacto. Vale, vale, ya. Las pareidormias son cuando quien sea, por lo que sea, quien sea y por lo que sea, nos muestra una cara, una persona, un animal. Y aquí nos muestra la cara bestializada de la persona a la cual le han dedicado el vino. No le pongo la cara real porque si no, sabrían lo que yo. Pero eso es una productoria. Y el juego nos muestra, siempre que arde una hoguera nos muestra pareja. Sí, depende. Están guisando o la guisando arriba de la paella, no. Pero si dan en el monfeo, desean que hay un juego en esa cama, se dan pareidormia. Y hay personas que ven muchas, hay que no ven ninguna. Y en las fallas, cuando se hacen artísticamente, no se ven ninguna. Pero si el artista fallero o alguno de la comisión, el cerebrito se las trae, él se aplica y lo hace. Y aquello se ve. Y entonces te encuentras fallas de barrio, de cualquiera, que no dan importancia. Y cuando las queman, pues lo ves. Y allí hay un personaje en esa falla que sabe hacer eso. Solamente sale cuando se sabe hacer. Igual que los médicos curan si saben curar, pues aquí en estas cosas, y el teatro de la marca sale, pues sale. No le sale a cualquiera. ¿Bien? Pero, ahí, ese cuadro... Porque vienen el don, pero por ejemplo, si yo no lo hago, no voy a saber si tengo el don o no. Tendré que probar. Encuentra quien te enseñe, y le que tienes que aprender, igual te enseña. Nosotros en el colegio que llevamos un muñeco. Este cuadro... No, pero quemar muñecos no es. No es barrio. No es barrio. Esto de arrancas al deparado. Este cuadro que ustedes están viendo, este cuadro es una cámara de televisión. Es decir, está en la sacristía de una iglesia, lo pintaron los carteles de Porta Félix, se salvó de las desamortizaciones, de los incendios, y está en la sacristía de una iglesia. Y este, este cuadro es, en realidad, el patrón de los pirotécnicos. Santiago, hijo del trueno, es el patrón de los pirotécnicos. Y este cuadro tiene una característica. Coges una silla, te sientas delante de él, te sientes donde te sientes, el cual, el Santiago te mira. Pero no es que te mira, te pone a parir. Te mira lo que tiene. Te mira lo que has pensado y te mira en tu conducta anterior y la que vas a tener. Y, si él cree conveniente, pues a partir de ahí, tú le hablas, y él te muestra lo que tú ves. Te lo muestra. Y, en este cuadro, ahora, en este momento, pues, pues bueno, padre, estoy viendo una cara muy bonita que se vea una chica en el avión de hoy. Cada uno de ustedes verá lo que, de sus intimidades, no verán todos lo mismo. Yo dice, yo dice que he visto el cuadro con Andrés que me llevó y, bueno, está en la cola de Valgona, en la sacristía. Felicidades. Y, y yo he visto para las oídas, ¿no? Para... Aquí tienen un ejemplo de lo que está... que lo dice, lo dice, lo dice que es verdad. Incluso en el ordenador, yo en color me cuesta verlo, pero en blanco y negro sí. No, es que, me da igual que vaya a mi, o que cojan ese, saquen una foto, que ustedes se la amplíen y la tengan en casa y les pasará. Verán, verán lo que ustedes pregunten. Imaginen a un señor que es cartográfico y ve un plano, como puedes ver un plano, como si fuera un mapa en un cuadro que es el pintador claro. Son para idólicas. Y esto, no se puede negar. Las caras de Bermen, que son eso, para idólicas. Y después, en la cuatro, el Ike, el Tala, dos por tres, saca temas de estos y todo es preguntarse y eso qué es, y cómo es, y cómo no es. Pues eso es así. Y no es un milagro, es científico. Esas cosas son así, porque se demuestra que son así. Y no porque haya demonios o ángeles, no. Es que eso es una realidad espiritual que se da. Lo que pasa es que somos muy ignorantes de la realidad espiritual. Es que nos contan en no saberlo. Dime, dime. Ese cuadro no lo pintaría Bonifacio Ferrer. No. Que era pintor y pintó a la audiencia divina. No, es que, no, el cuadro no era, no era, no era benedicino, es que el pintor, pintó, se le atribuye a Jacomar. Jacomar, que era un marchante, pintor, marchante, y este hombre tiene, a un clavo, o sea, le atribuyen más cuadros de los que realmente pintó. y entonces, este hombre vendía y compraba cuadros, hacía encargos a las iglesias, los documentos, y el cuadro, son tres cuadros, y dentro, lo pintó un cartujo, el que fue, no salió. Y ese cuadro no salió nunca de Portaceli. Lo que pasa es que en la desamostitación, los cartujos lo salvaron llevándoselo a su parroquia que no se llevó a la parroquia. Y ese cuadro tiene un diagro en el cual, nos lo decimos, que está viviendo una fantasía, que en el 25 de julio, de julio, día de San Jaime, una persona que entraron en la iglesia con intención, ahí que estaba cerrado en la pared, y está en el último sitio, con intención de bajarlo de allí y pegarle el fuego. Era un día de su fiesta, era el 25 de Santiago, el día de Santiago, entraron a pegarle el fuego al cuadro. Y no estaba, no lo vieron. El cuadro sí que estaba, pero las personas que entraron a quemarlo, no lo vieron. El cuadro, ahora vas tú y lo cascas y te lo crees, venga, vaya, sí, pues sepan que es verdad. Es decir, entraron con ganas de quemarlo, porque quemaron todo, lo que había en la iglesia. Y el cuadro no lo vieron. Es decir, ese cuadro, de la misma forma que muestra cosas a quien merece verlas, se hace invisible al quien a él le da la gana. A punto sobre el cuadro, si alguien quiere verlo, hay un gemelo, son varios cuadros, hay que que son tres, pues otro está en el Museo de la Catedral de la Alemania. Es ese. Y el otro que el otro lo tienen los ingleses, que se lo llevan. Eso se lo llevan todo. Sí. Sí. Sepan que Santiago era hermano de Jesús, escípulo, un redilecto y tal, bueno, y que resulta que Santiago escribió de Jesús más que nadie, porque era su hermano y contó toda su historia. Pero Constantino, cuando crea los evangelios oficiales, quemó los evangelios de Santiago y se le escapó uno, que no lo quemaron, apareció después y aquel apareció. Y aquel evangelio que es los tres del cárter de los tres, muestra el evangelio total. Los tres. Es el evangelio de Santiago. Y ahí no se menciona a Jesús ni al cristiano ni nada, se menciona el médico. A estos señores que tengo yo aquí a mi lado. Bien aventurados los que pasen la prueba, porque de ellos es la corona de la gloria. Dice ese evangelio. ¿Vale? pero ustedes, si quieren leerlo, no podrán. Porque el cartujo que lo escribió, lo escribió para que los académicos no sepan leerlo. es decir, está escrito con la característica de los de los vigores, de los espabilados de los templos romanos que escribían letras que nadie veía y los que sí sabían y las encontraban. ahí faltan la mitad de letras en ese evangelio. Pero si ustedes son de estos, aprendan de ellos, sabrán leer el evangelio. ¿Ven? Que aquí fújanse un cura de la catedral, ¿eh? Y es un evangelio. Y es la tienda. Pero hay que saber la magia del escrito para comprenderlo. Pero lo que dice ahí es bienaventurados los que pasen la prueba. No habla de cielos ni de cruces ni de cristos. Los que pasen la prueba de ellos es la corona de la gloria. Los otros cuadros como bien he mencionado continúan el siguiente es muy corto el evangelio de Santiago no llena esa hoja es muy cortita. Pero no habla de Jesús para nada. Pero tampoco habla de la prueba. En este sí en este sí habla de la prueba que... Es que es la continuidad los otros dos cuadros con el evangelio abierto es lo que sigue a este más cosas venga a mí me han dicho que te iré rápido porque de aquí veo que nadie se quiere ir una curiosidad no sé si lo he entendido bien. El principio de la conferencia ha hecho mención como las primeras referencias que entiendo yo que era a la quema de Coranes en Valencia y a continuación de la quema de Coranes ha mencionado algo más que ahora no recuerdo no sé si nos lo podría recordar y nos podría ampliar un poco este tema a este punto puede ser este un origen o no me refiero al momento en que usted mencionado acerca de como las primeras vestigios de quema en Valencia eran los cristianos quemaban los Coranes y eso ha mencionado ¿este? ¿este cuadro? ¿este cuadro? no ah bueno creo que era algo así ¿en qué? no me refiero al cuadro sino si a raíz de ahí nos podíamos ampliar la relación que puedan tener las fallas con esta quema de Coranes ¿qué tiene relación? ninguna no eso es la pregunta no no vamos a ver me repito los musulmanes hay un hecho fanático de cristianos quemando el Corán bien y hay un hecho musulman que ya saben hacer stops en donde me pasan un espantapájaros a un stop y lo queman lo que pasa es que este señor que pintó el cuadro si no lo hubiera disimulado no hubieran permitido el cuadro tú lo has de entender tú vas al museo y te dicen que aquí están quemando Coranes y los musulmanes han hecho unos muñecos que les han echado sebo y se comen las moscas no se la comen las moscas van a quemarlos pero el autor del cuadro no te lo puede decir si lo hubiera dicho el cuadro no existiría lo hubieran quemado lo mismo que esta señora hay varios artistas que han pintado cuadros sobre el tema no los explica si ustedes van al Ateneo entre Mebundum y Nestremis y el cuadro está allí y oiga ¿por qué ha pintado usted eso? ¿qué es eso? no te lo explicará este si lo explicará la directora de la Ateneo ella misma le pegaría a fuego y es amiga mía pero es igual le pegaría a fuego es decir ella misma ¿por qué? pues no porque eso no eso atenta contra la morada actual y la cultura entonces no se puede terminar entiendo que el origen por la luz de los acontecimientos es musulman no no es musulmana es anterior el origen de las fallas ¿cuál es? ¿cuál es la evolución real de las fallas? ¿quiste? ¿el esquema de coraña? no la la a través de un espacio en la pátano tú pasas anilón e es un paso en el cual si nos fijamos veréis que hay un hay un momento en el cual en Valencia la ciudad está prohibido hacer ningún rito se hacen los de la Inquisición ojo, la Inquisición si quema dentro de la ciudad pero los ritos naturales, no incluso hay un amago de que, ah, y el ayuntamiento 1850 por ahí, monta lo prohíbe, no, hay un mando que al alcalde dice que no, pero después la gente se sube a las murallas para ver que los huertanos lo hacen y como lo hacen pues los curas de las parroquias le digo, queremos a los huertanos y le cambien eso, lo hemos cambiado lo hemos cambiado pero ese no se lo dice los musulmanes ya lo hacen pero ellos no lo inventan eso es más viejo que la a los estudiosos les dais el encargo de que os averigüen los viejos 700 años antes de Roma ya lo hacen los viejos ya hacen esto ya ellos tienen la característica de que la cruz la arropan con ramas de higuera para ellos la higuera era lo hacían y encima había de ser borde que no diera hijos pero eso en Grecia ya era y los arabes vienen después eso es muy viejo es antiguo es muy antiguo lo que pasa es que es tan natural y tan antiguo tan popular aquí en Valencia como podían cultivar trigo como podían cultivar trigo melonar y patatas si no tenían los insecticidas los labradores como lo hacían pues usaban los espantapájaros y luego la justicia del tribunal de la trago y un policía en mi cántel y todo el mundo la obedecía ¿por qué? pues porque tenían la justicia le ex justus la justicia de Dios que le pides al fuego perdónen entonces el espantapájaros lo que hace es que espantan los pájaros para que no se coman el cultivo pero entonces cuando salían los gusanos de la tierra y venían los pájaros a sucomérselo ¿ya habíamos quemado el espantapájaros? no, yo no ¿el espantapájaros? eh, paramos la tierra y no plantamos ningún espantapájaros cuando sembramos al día siguiente plantamos el espantapájaros cuando recogemos la cosecha al día siguiente quemamos el espantapájaros ¿y los gusanos? que salían a la tierra y los pájaros venían eso es antes de que nos pongas al espantapájaros Andrés ¿nos podrías hablar un poco del rito de la cordá? porque entran ahí todos como si fueran astronautas todos cubiertos esa es la aberración a la que me llegamos ¿podrías explicar un poco el sentido? la cordá es el rito idéntico al foxy press en el cual encendemos el fuego y entramos dentro del fuego para que nos hagan el honor de ofrecernos ese fuego es decir que si yo voy a una cordá y nadie me ofrena fuego eso indica que soy un gilipollas de mis padres porque nadie me aprecia y si alguien me aprecia se me acercará y con un cohete me dirá ¡pum! puedes encenderá un cohete y me quemará y exagerando para que os ríais ¡arza los cojones! ¡me quemará! ¡me quemará! pero yo no arderé porque ese fuego no quema y si quema quiere decir que los que entran a la cordá no sigue del rito que es lo que ocurre hoy en día que van todos los emarcianos entran a la cordá para no quemarse pero si el rito es para que te quemes como me entras disfrazado de marcianos el rito es que tú que tú te quemes lo tenemos aquí sí, exacto ahora lo verán ahora lo verán lo verán lo verán todavía bueno pues aquí tienen ustedes hay una cordá entonces hay un un joven que me aprecia que yo lo aprecio y él me dice Andrés quémame o vale y el que está fotografiando capta eso que quieren que le explica lo estoy quemando ustedes ven que arda no pues lo estoy quemando no sé hombre ustedes que ven la foto que ha captado la foto ha captado que yo lo estoy quemando pero a él el fuego no lo quema le estoy ofreciendo un honor yo le estoy haciendo a mi amigo una ofrena de fuego en el cual lo estoy por el fuego lo estoy bendiciendo y ustedes ven que ahí vaya ninguno de los dos con escafandras y marciano pues no ¿por qué? porque ambos vivimos el rito es decir que mientras que en la falla en el foc-estof quemamos en negativo en la corda el fuego del cohete no quema y tú puedes estar allí dentro y rodeado totalmente de fuego y venga cohete y tú puedes estar a la corda se va tal como es el tiempo en verano hay mangas de camisa y en invierno pues con jane ya está pero ni gafa nada gafa si quieres pero nada a pelo tal como vas vestido entras a la corda ¿pero quieres decir que entras y no te quemas? no quiero decir no se lo digo no te quemas entonces ¿por qué se viste? ¿por qué se viste? vamos a ver ¿por qué? vamos a ver si yo sé nadar y me tiro al agua ¿para qué quiero aletas y quiero rollo? si yo sé nadar ¿no? es decir que nos ponemos cosas para cuando no sabemos de verdad la cosa lo que se viste de marcianos en la corda es que no tiene ni puñera entera entera y se viste de los restos no se quema porque lo sabe entera porque lo sabe entera porque lo sabe entera pero eso porque me quema entiende porque tiene la cárcel pues eso quiero decir nosotros no lo hemos y lo hemos aquí entra con el pueblo que se viste de las personas que entran en los ojos que se viste y hubiera una ropa como un botón que se ha gustado que la ropa se va a la gente y la ropa que se va a la gente No, pero en el supósito que hayan ahora, del delgado... Eso que está diciendo, a mí me agarró un día que tenía un sofá y allí era poeta. Y ahora, estos... se cremen enseguida. Bueno, no me digan que me queden un problema, hacer que el cabroncito no arde bien. Pero... se crema la roba, pero yo no. Yo no. Es que es explicar las cosas, pues si les explicares... No son fantasías, no son fantasías, son reales. Y aquí, si el foc le está pasando por la cara, él está aquí, que fuig de las manos, no lo crema. Pero es que era muy... El que fotografiáis, eso... Es que he captado mil años. Eso es muy difícil y no se comprende. Sí, hay una figura oscura ahí... Es ese... Es ese... Sí... Si, si... Si hay una... ¿Que samos a la conarse de la... Si hay una... En una de las últimas... Bueno, Stephen, una cosa que no debía de hacerla. Porque es que ahora ustedes enseguida me agarraran como a la bruja del reino. Y no, no sé, no sé, no sé, pero este no me había dado cuenta, que no lo han pasado. Pero bueno, ¿sí? ¿Por qué ponentes tengo yo, dalt de la boina, una hora? ¿No? ¿Ah, sí? Ah, sí, 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 mira, tienes. ¿Encima a la persona? Claro. No, 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 porque yo no sé qué es la persona. Sobre un rodé, si no, pregunten a la boadona. ¿Qué va a tirar la boadona? ¿Qué va a tirar? Sí, pero aboré ahí, que yo dije, es que no me había dado una foto, pero pensé, puñeca, es que da la foto, que ya se veo en mis espacios. Y ahí hay un fet en el cual yo, los que estén y anemos a voler, ¿por qué me se veo una más y la otra no? Sí, sí, parece ser, puñeco. Ahí los dos amics ya han escrito en la parte de radio de su exposición. Yo, cuando marqué la cartella, en la foto, me seguí, que va más. Es decir, ahí hay un efecto equilibrante y todo el cual está. Pero es que hay una batalla, se ve un plazo, y dice, ¿qué puñeca, sin Dios, el rubor es aquel donde la boina? Yo no tengo buenos pensamientos, ni ninguna buena persona. Bueno, en la gracia del foco, en la gracia del foco, hay una cantidad de cosas que no tienen explicación. Y tampoco se la ocurren ni se disfruten, pero sepan que es un recristo. Y los ritmos van a entrar con el fuego, como a la que está ahí, o a la que está ahí, o a la que está ahí. En toda la semana no acabaríamos. O sea, que de eso salió, no están saliendo las fallas. De eso que hemos explicado, el bucólico, son las fallas que se hacen hoy. Y una otra cosa. Eso que yo tengo que decir, en Primavera, en Primavera, donde está escrito en la gracia, que los trabajaban en la materia, que se deja el su estabilet, y traen maderas, el fombrero, y traen maderas, la canción de Néstor Mésrano, que se llama la gracia de la palataña. Mire, això és una fantasía que s'ha inventat de lo que fa, que es va significar... No sé si el Sant Josep, el 1880, la desamortizació de Néstor Mésrano, el 1816, el Sant Josep no afrontaba res en les falles ni se'n viven. Primavera, el patró dels gremis busquets a la desamortizació de Sant Lúrgut, però és que el 1830 les falles de l'Espanya. I després, anem a vos, anem a vos, explicat, ben explicat, que en la época del gremis, els aprensius eren xiquets que no cobraven xiquets, simplement el patró, el mestre del gremis, que sonava a visitar, vestien el gremis, que no tenien un gremis, i ell, quan se les deixaba el taller, agranaven tot, i després això, i ho servien aquí, si ho demanau, era el seu jornal. Ells veien, els dinerells que repregaven, eren propines que es donaven quan feien ixa faena. Però, a una persona que passa fam i misèria, com li vas a dir que allò que li dona diners, què ho fes? Sí. Vale, ara jo li dic a vostè que sí. Li dic que sí. Us anem a cremar. Molt bé. Vostè, en un lloc ple de madera, en un taller ple de madera, encendria un foc... Però, no sé, el taller ple de maderes que hi ha un hospital en el carrer, que s'enfondetes, una caída de llet, tot això que cauen, i d'allí, i van aixen. I què punyetes fa el bando de l'alcalde del 850 prohibit que s'encenguera foc en el carrer? No idea, però és el que viu el maestro Serrat. Però, vostè cau en que és una manipulació total. Inclús han mostrat el que l'estic fer, el que l'estat, i que el toquen, i que el ficen, i que diuen, i li nombren, i que donen, li donen nom. El parol que s'ensenia, és a dir, que vostès treballaven de nit en la fusteria, i ensenien un fanal de flama. En un taller de fusteria ple de maderes, ple de ferramentes de madera, vostè encendria un foc, i dalt, que l'aire m'ho faran? No, i com es justifica que dins del taller encengueren fanal? No, se diu que la palla estaria a la vitre, No, diuen que ixe es el horí. Ah, vale. És a dir, si els historiadors artificials inventen una canalitat d'història que no caça, no caça, és una banda. El mateix que a Sant Josep, patró dels fusteris. Sant Josep és una invenció de... Sí, però de la teresiana Teresa de Jesús, que ella, hasta que ella no li inventa, la iglesia, no ho considera ningú de són els maris, sinó els maris, però Sant Josep, està en el santoral de tots els sants, és un sant i quan l'apliquen, en fi, se cau per els propers, que ara en falla, no ho fa, no importa la història que volen, no ho fa. El 있을é apretes,- 15 min. 16 min. 20 min. Entretenció. Gracias por ver el video.